Boom, pero antes tenemos aquí algo que pasó una vez que grabaste con nosotros el basurero, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Hace tiempo. Vamos a refrescar la memoria. Adelante, señor Díricol. Vamos allá. No, no, es que me llamo, yo estaba allí. ¿Quién me llamo para acá? Respondeme tú. Respondeme tú. ¿Cuál es la p***? No me tienes cámara así. Mucho menos delante de la gente. Yo vengo aquí a hacer mi trabajo. No me hable a hacer. No me hable a hacer. ¿Y tú? No me hable. Tú no se ha presentado. Tú no se ha presentado. Es que por qué él sea Tony no me... Perdóname, bro, aquí somos técnicos y profesionales. No me vengas jamás aquí a la chica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hachegorle es el mejor librado por mí, ¿viste? Te voy a dar el claro. Oye, te voy a decir algo bien serio. La que el culo está bien rápido. Ahí tú cogiste un aire, ahí tú estabas... Era, la que el culo estaba bien rápido. Ni en la escuela metía mano así, ¿viste? El Héctor, el Héctor. Obviamente vimos ahí las imágenes que el Héctor se metió, fue buscando la vuelta. Ya el Héctor se huelía de que iba a haber una confrontación. Y rápidamente cuando hubo el primer amague de las manos, el hombre agarró y esa cosa. Y te voy a decir algo en vida real. Cuando nosotros éramos nenes, el primero que zumbaba puño era, o él o yo nos trajo bien presente.